Ahora estamos de regreso, el programa ya en vivo me encuentro con el invitado que había anunciado evidentemente por redes sociales He invitado a Tendencia que surgió ayer viral a través de las redes sociales, se trata de Darío, welcome, welcome Darío, de verdad, al programa huevón ¿Cómo estás Darío? Excelente mi hermano, todo súper bien, gracias a Dios bendecido, prosperado y en victoria Prosperado y en victoria, que Darío, bueno, yo creo que la mayoría lo conoce de la mente Soy invitado, de verdad, es un emprendedor hondureño que ha surgido de mente, que fue, surgió ayer a través de las redes sociales Donde una persona pues lo logró compartir ahí y todo el mundo en algunos instantes pues lo estaba compartiendo de mente Porque debido a que él pues vende horchatas en la calle, ha hecho pues esta actividad, bueno, una actividad de emprendedor Donde pues con una idea muy creativa, muy innovadora, pues bien vestido, de verdad, salió a la calle y por supuesto a ofrecer el producto a la gente ¿Qué te recibió muy bien, verdad, después de esta viralidad en internet, Darío? Mira, yo me doy cuenta que las redes sociales son increíbles, bro, pero oíme, una persona me tomó unas fotos Y en mi mente decía, bueno, los amigos que él tenga me van a visitar Pero no sabía que este tipo era una persona, wow, que era bastante conocida y mira, de repente empezó a llegar todo el mundo Yo me he sentido hasta asediado a veces porque salgo de una cosa y llego a la otra y wow Darío, tenemos unas imágenes ahí, no sé si nuestro director nos ayuda a ponerlas en pantalla Las imágenes donde estabas ofreciendo el producto al momento de que tomaron las fotografías que rápidamente, ahí estabas viendo bien en pantalla Las imágenes que, pues desde luego, en menos de una hora, más de 4 mil personas lo estaban compartiendo a través de Facebook Pues invitando, de verdad, a todas las personas para que puedan lograr compartir e imitar, pues también este lado emprendedor tuyo Como hondureño, verdad, que, pues sin importar en algunas declaraciones que tú diste, estabas ahorrando para pagar los gastos de la universidad Y también, pues, que uno de tus sueños era seguir tus estudios, de verdad, porque lo demás, pues no te interesa mucho, verdad Pero porque lo demás, pues, hay que poner desde nosotros nuestro empeño para poder salir adelante Pero contanos, ¿cómo no haces idea de poder poner una venta de horchata en la calle y después, pues, hacerte viral a través del internet? Pues mira, lo que pasó fue que yo un día no tenía dinero, viejo Y yo iba caminando de la prensa para mi casa, porque yo vivo al otro lado donde vendo Y me tomé una horchata, porque solo andaba a 10 pesos, y además, andaba 8, y le robé a la señora para que me la diera 8 y me la vendió Pues, y en lo que iba decía, señor, ¿cómo puedo hacer dinero? Dios, le decía, le iba pidiendo a Dios Y de repente, miré la horchata que traía en la mano y algo me dijo, como, ¿qué podés hacer? Y dije, bueno, puedo hacer horchatas, tal vez no tan ricas como estas, pero puedo hacer Y, bueno, fui donde mi papá, le pedí hieleras, empecé a moverme, conseguí un dinerito Y empecé, empecé haciendo bolsitas de topoío, viejo Bolsitas así, horchatas como bolsitas de topoío, solo salía formal, pero sin traje Y me le tiraba los carros y les decía, oiga, cúmprenme horchata Y la gente, ¿con qué le hace? ¿Con agua purificada? Sí, 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 con agua purificada la hago, la hago súper rica No, y se iban, y así muchos me cerraban la ventana, pero una gran parte también me acogió Y me decían, dame, y compraban y luego volvían porque veían que eran ricas las horchatas Entonces empezaron a regresar y estuve una semana trabajando así, wow, cansado Ya la siguiente semana dije, no, esta semana voy a entrar con todo, voy a entrar de lujo, de gala Y me fui a trabajar en saco, siempre con bolsitas de topoío porque no había ajustado para la mesita, para las cosas Y así, ese día me acuerdo que me fue muy bien, el lunes El martes ya, el lunes mismo compré la mesa, el martes me puse y ya tenía todo Y cuando empezó a hablar la gente, a ver, ¿y qué? Ya había bastantes personas ahí ya Sí, y llegó uno y me dijo, ¿te puedo tomar una foto? Sí Ah, perfecto, ya me preguntó, ¿verdad? ¿Por qué es con trajes? Y ya le expliqué yo por qué Y de repente, brother, que empieza a llegar a todo el mundo Y que yo te vi por Facebook Ajá, te estabas sorprendido, o sea, no sabías que era famoso hasta ese momento entonces Así es, yo no me he dado cuenta, además, para serte sincero, yo no he revisado mi Facebook Tengo un amigo mío que lo revisa porque yo paso full estresado ahorita Con bastante trabajo, paso full ocupado y he andado sin service Entonces, yo no sabía nada de Facebook Yo llegué a las 12 de la noche a mi casa ayer Y llegaron unos amigos y me dijo, mira, todo lo que está pasando Y miraba, 500 mil visitas Y luego, ¿qué? Un millón ¿Puede ser posible? Cuando yo intenté relucir por mí mismo Como que Dios me dijo, no, no, hasta aquí nomás Y me metió en un proceso que me costó una vida, brother Y hasta que yo pude entender que la gloria le pertenece a Dios Entonces fue cuando Dios me puso en alto Definitivamente, es un gran ejemplo, vino de aplaudir definitivamente Que yo estoy admirado, de verdad, cómo ha surgido esta iniciativa de poder vender tus horchatas De una forma muy diferente Porque son tantas las personas que tienen ventas en la calle No solamente de horchata, otros productos, jugos de naranja, jugos también como por ejemplo Elotes, carnes y toda la cuestión Pero Darío pues lo ha hecho de una forma bien presentable, con saco Antes también habías dicho a la prensa también que usabas camisa manga larga, ¿verdad? Así es, usaba camisa manga larga, formal, pantalón de tela Wow Mis zapatos siempre bien limpios, lustraditos y todo Y bueno, los lentes Y los lentes, definitivamente Mira Darío, hoy te hemos invitado Darío anda siempre bien Siempre, mira, ahí estabas viendo las tomas Desde los zapatos A ver, dale para arriba ahora El til, dale para arriba ahora No, para arriba, hombre Ese es tu traje de teco Ahí está, mira El traje completo, obviamente bien presentable Y es un ejemplo claro para personas que quieran emprender Porque también los clientes merecen respeto, Darío Pero, producción me confirma, Darío Tenemos acá en el programa, obviamente, una sorpresa De parte de la Universidad Privada de San Pedro Sula Oye, quiero preguntarte acá en el programa ahorita Estamos completamente en vivo ¿Qué te gustaría estudiar? Antes habías dicho de que, pues, obviamente Lo que te gustaría es estudiar, ¿verdad? Seguir tu sueño estudiando eso ¿Qué te gustaría estudiar? Mira, me gustaría estudiar Gerencia de negocios, administración de empresas Lo que tenga que ver con finanzas, bro Te gusta la finanza, te gusta emprender Pues tal como lo has expresado Así es Entonces, la Universidad Privada de San Pedro Sula Te tiene una sorpresa Definitivamente en el programa Pero, mientras vamos a seguir dialogando Después, al final del programa Te vamos a tener la sorpresa Es una muy buena sorpresa Seguramente te va a encantar Y se te va a agradar mucho Ya te ves como gerente, ¿verdad? Como un empresario Yo ya me veo grande, brother Me veo grande O sea, yo ya me veo como cualquier otro grande Que hay en este país Eso, así es como yo me veo Y así es como yo trato de presentarle a la gente Esa imagen ¡Wow! Porque cuando Dios es un Dios de cosas grandes No es un Dios de cosas pequeñas Entonces, si Él hizo cosas grandes ¿Por qué nosotros vamos a pensar en pequeños? Yo empecé con un puestecito Porque era lo que me alcanzaba Pero a medida he ido creciendo Voy comprando La gente me va regalando, brother Mira, ahorita ya me regalaron una carpa Y la tuve Ahorita estuve con carpa Ya le dije a la gente Oye, ¿vos estás fregado ahorita? ¡Ayúdame! Vaya, te voy a pagar Para que, mira O sea, si Dios me está bendiciendo a mí Yo también te voy a bendecir a vos Claro Entonces, estamos creciendo La venta que hacía Era por decir así Una, la tripliqué Porque O sea, que hoy prácticamente Fue tu día de vender Totalmente Bastante producto, ¿verdad? Mucha gente te fue a buscar Para comprarte el producto y todo eso Man, ni la goleada que le pegó La selección a Canadá Fue tan increíble Como es la venta de hoy Guau Que increíble Definitivamente Dios me Me sorprendió Pues me sorprendió Y yo No quiero robarme el crédito Yo he dicho siempre Yo le voy a dar las gracias a Dios En todo Y voy a mostrarles a todos Que Dios Quien puede hacerlo Porque yo soy otro más Antes de ayer Nadie me conocía Pero Dios vino Y puso una gracia especial en mí Y me dio ideas Entonces Esas ideas las agarré Y las empecé a explotar Bueno y a toda esa gente Que te sigue ahora Que son cantidad de personas A través de las redes sociales Siguiendo a Darío Muchísimas personas compartiendo Bueno La mayor Creo que el 99.99% De los comentarios Son positivos Darío ¿Qué mensaje le envías A toda esa gente Que te sigue ahora A través de las redes sociales Que pues obviamente Apoya Tu venta de horchatas Que te va a ir a buscar Sin duda alguna Ya a un mejor Donde va Tus ventas Te van a cuadruplicar Mejor dicho ¿Qué mensaje le envías A esas personas Que te siguen A través de las redes sociales Yo bendigo a Dios Por sus vidas Los bendigo a ustedes También porque Gracias a Dios Se han solidarizado Conmigo Es increíble La cantidad de personas Que se han abocado Yo a mí me alegra No me alegra Ni tanto que vaya Que me compren Con que pasen Y me digan Adiós Con que te saluden Oye Yo me siento bien Contento Siento una gran paz Y un gran gozo En mi corazón Y yo bendigo a Dios Por eso Y les digo No se desanimen Échenle para adelante Es como Yo decía ahora En la mañana Es como el águila Que tira al bebé Aguilucho Y va para abajo Y lo lleva a lo más alto Y lo tira Y el bebé Aguilucho Vuela o vuela Definitivamente Entonces ¿Por qué traigo A colación esto? Porque se tiren Que se avienten Que sean atrevidos Que rompan Esos paradigmas Honduras es un país rico Y Honduras Yo lo amo Por una cosa Si piedras pintadas Vendes piedras pintadas La gente te compra Definitivamente Mi abuelo siempre dice eso Fíjate Mi abuelo dice Que lo que uno Pueda ofrecer en la costa Uno lo puede vender Teniendo siempre la fe En Dios De poder emprender un negocio Como tú lo has expresado En el programa hoy Darío Así es Definitivamente Bueno yo estoy De verdad contento De tener el programa Seguramente mucha gente Nos está viendo ahorita Seguramente mucha gente Nos está viendo ahorita En el programa Porque Darío Pues obviamente Como ya todos lo conocen Obviamente Ahí está viendo en pantalla Darío Un joven emprendedor hondureño Que ha venido pues A demostrar a huevón Que si se puede emprender Que no se necesita Pues tener mucho dinero O mucha creatividad O mucha ciencia Para poder iniciar Un buen negocio Como él lo inició El día Bueno ya hace muchos días Pero ayer pues surgió A la fama Ah pues obviamente Obviamente pues Que le ha apoyado mucho A la gente A través de las redes sociales Tenemos una llamada Nos cogió la producción Ahorita De un personaje Que tiene un mensaje Muy importante Muy importante Darío El personaje también Es muy importante En ese país Así que vamos A saber de qué se trata Ahorita A través de la llamada Telefónica Buenas tardes ¿Quién nos habla? Aló Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está Darío? Le saludo a Juan Le saludo a Juan Orlando Le bendigo ¿Quién habla? Lo llamo para felicitarlo Muchas gracias Mi hermano Lo llamo para felicitarlo Estoy muy contento De haberlo visto En unos videos Con mucho entusiasmo Y quiero decirle Que es un ejemplo Para todos los hondureños Muchas gracias También estoy esperando Que en las próximas horas Me lo visiten Banca Solidaria Y otros programas Del gobierno Que son para Apoyar a los emprendedores Como usted Me llamó mucho La atención Cuando usted Cuando le preguntaba Bueno y por qué Se viste de sato Bueno porque Así llamo la atención Están mirando más Así es que lo felicito Es genial Lo que está haciendo Es un ejemplo Y yo quiero decirles A todos en el canal Y todos los que están viendo Que esto es lo que Tenemos que hacer Los hondureños Así es Y nosotros estamos aquí No solamente Para felicitarlos Sino también para decirles Que lo queremos acompañar Para que usted crezca Como empresario Y le enseñe A los jóvenes Hondureños Que sé que hay miles Al igual que usted Que esta es la ruta De salir adelante Así es que Felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Señor presidente De la república Que nos ha llamado Al programa Hoy en vivo Para felicitar a Darío Que ha surgido A la fama Después de haber Emprendido Tenemos algunas Últimas palabras Del presidente Juan Orlando Hernández Ahorita Bueno Felicitaciones Agradecen ustedes También el programa De su vida Esa Obviamente Toda la gente Está preparándose Para mostrarte Aquí en vivo Antes de finalizar El programa Pues una sorpresa Que seguramente Va a ser de mucha bendición Para tu vida Darío Ah perfecto Muchas gracias Verás La gente Se ha solidarizado Hoy aparecieron Con carpas Con hieleras Con cucharones Para sacar horchata La misma gente Me ayudaba a servirla Se me acabaron Los vasos Y me decían Écheme la bolsita No se preocupe Márremela Como te he podido Como empezó Y yo le decía Señor Gracias Gracias Porque yo te pedí Gracias Y me diste Gracias Y esa gracia La voy a aprovechar Y el tiempo Que esto dure Yo te voy a poner A ti primero Públicamente Quiero dar gracias A Dios También Gloria a Dios Por tu vida Porque Dios Se miró Su toda la gloria Y la honra Obviamente Así que Definitivamente Como te habíamos prometido Que en el programa Te íbamos a dar Una sorpresa La Universidad De San Pedro Sula Pues ha tomado La iniciativa A través Pues de sus directivos Principales De poder apoyarte Darío Como una beca Como era tu sueño De verdad De poder estudiar Pues una de las cosas Por las cuales Estabas trabajando Y emprendiendo Este negocio En la calle Aquí tenemos ya A la licenciada Diana Pues vamos a hacerla pasar Para que le entregue La beca A Darío Darío pues Uno de los sueños Que era Darío Estudiar Así que Darío Diana Te va a entregar la beca Hola Darío Nos sentimos Realmente Orgullosos De conocerte Muy contentos Muchas gracias Felices de que tu solicitud Sea estudiar Realmente Admiramos mucho Lo que haces Y orgullosos De que haya sido Un docente De la Universidad De San Pedro Sula El que te haya encontrado El que haya viralizado Todo esto Y que la Universidad De San Pedro Sula Te pueda responder Con una beca Para estudiar Ya sea mercadotecnia O administración de empresas Lo que quieras Nosotros aquí te esperamos Con los brazos abiertos Las clases Empiezan el 9 de mayo Estamos en matrícula Así que bienvenido A la Universidad De San Pedro Sula Que ha tomado La iniciativa De apoyar A Darío Que uno de los sueños Darío Tú lo comentaste A través de la prensa Ayer En horas de la tarde Era seguir estudiando Pues verdad En la universidad Y pues hoy Se te ha cumplido El sueño hecho realidad Darío Felicidades Darío Aquí lo esperamos Con los brazos abiertos Muchísimas gracias A Diana De verdad Por la representante Muchas gracias De verdad Que te ha brindado No sé Unas últimas palabras Darío Antes de despirar el programa Pues recalcar otra vez Que vendigo a Dios Por todo esto Porque yo Créanme que Nunca me lo imaginé Pues o sea Para mí fue como Una locura Empezar a vender con saco Y de repente Eso me catapultó Pero porque son Estrategias Que Dios ha ido Ha ido implementando Y simplemente Hay que estar Apercibido De lo que Él quiere hacer Y muchas gracias En serio Yo me siento Súper agradecido Y además Yo aún no me lo creo Wow Definitivamente Yo también Qué manera de despidir El programa hoy A través de Pues haberte otorgado La beca Definitivamente Me siento muy Pero muy Muy contento De verdad De la llamada El presidente Juan Orlando Hernández También te felicitó Públicamente en vivo De verdad que ha sido Una tarde llena de sorpresas Hoy aparte de tenerte En vivo en el programa Darío Muchas felicidades Desde luego Y quiero invitar A todas las personas Que nos ven A todos los jóvenes Emprendedores A mucha gente Que pues No tiene trabajo De verdad Que pasa renegando Es un gran ejemplo Darío Para que pues Apoyen y sigan Este ejemplo De verdad De poder emprender Su negocio No importa Las dificultades Que tengan No importa Lo que estén pasando En ese momento El ejemplo de Darío Es un claro De verdad Un claro ejemplo Para todos ustedes Para que puedan Seguir estudiando Luchando por sus sueños Y por supuesto Ser un gran emprendedor Como lo ha hecho Darío Darío De verdad Muchas felicidades Me siento muy contento De haberte tenido En el programa hoy Darío Muchas gracias Mi hermanazo Igual El placer es mío El privilegio es mío Y yo Wow Muchas gracias Darío Gracias por haberme acompañado Nos vemos Nos despedimos del programa hoy Una gran tarde De verdad Gracias a todos ustedes Que nos han estado viendo Gracias a todos los que comentaron Atrás de Facebook De Huevón HN No pueden buscar Huevón Nada más en Facebook Y a todos los que nos vieron Por la página web De Campus Televisión www.camposhd Nos despedimos del programa hoy Con la visita sorpresa Darío Que seguramente Pues esto ya Es noticia De verdad Nos vamos Feliz tarde Cuídense mañana En Punto de las 4 El programa Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!